buenas tardes mis chicas bellas y mis chicos cómo están todos ustedes cómo les va hoy es bueno que les cuento en el día de hoy ya hoy por aquí son la una y pico largo la una y 30 de la tarde por aquí estamos estamos yo salí esta mañana hacer un par de diligencia entre ellas unos documentos que necesitaban renovar y lo mandé a renovar y vine de una vez para acá para la casa aquí en la casa tengo muchas cosas que hacer no sé por dónde empezar porque tengo una tremenda cuaja arriba no sé si ustedes saben lo que es cuaja mis chicas tengo la hara galería encima y no quiero hacer nada oigan y no tengo la hara galería encima y no quiero hacer nada pero no puedo dejar de hacer las cosas porque miren hoy me toca hacer esas licuar sazón para tener sazón ahí en la nevera para un mes dos meses eso no va a alcanzar para mucho porque miren aquí tengo esto aquí le decimos cilantro o recaíto tengo una manija de esto tengo un paquete de cilantro ancho si la troncho verde que lo compré tengo un poquito de perejil para echarle perejil y aquí tengo esto es como cebollín esto es cebollín y tengo tomate maduro tomate barceló como le decimos aquí tengo ají morrón ají cubanela es este ají cubanela y esto es una mata o pieza de apio y esto todo esto es para el sazón aparte de eso tenemos que cocinar estas tres berenjenas que están aquí y hay dos y la otra se me cayó por aquí porque ya tienen unos días ahí en la nevera y no quiero que se me dañen porque son muy buenas es muy buena el guisito de berenjena y me gusta hacerla asada aquí en la estufa envuelta en papel lumínico la pongo ahí a asar un buen ratico le voy dando la vuelta le voy dando vuelta y se asan estupendamente bien luego le saco la semilla y luego ya le he hecho el sazón y la pongo ahí a a cocinar y son riquísimas para para esos tacos así con esa masita crujiente de los tacos riquísima riquísima y también mis chicas miren tengo aquí todo esto ya saben qué es esto ay funda ábrete esto es miren guandules en baquetas estos guandules voy a ver si me pongo ahorita en la tarde a desgranar un poco estos guandules aquí están en baquetas hay que desgranarlo para que no se me dañen esto lo compré yo ahorita los guandules estaban a 25 pesos la libra así en baquetas y yo compré 100 pesos que aquí hay unas 4 libras de guandules para después que ya están de granado lo limpio y lo pongo en el freezer en en funditas y plos y ahí permanecen por un buen tiempo sin dañarse y ya luego de ahí el día que lo vaya a cocinar lo saco de la fundita y lo he hecho directo al cartero y ahí se cocina estupendamente bien también yo tengo de esto pero yo no lo he hecho de esto al al sazón si no estoy como ya para hacer ensalada esto es mi maestro berro este berro si el rábano este rojo este es el berro que es muy bueno también y éste lo voy a poner en la nevera para cuando se vaya a hacer ensalada picar un poquito de esto y por aquí tengo todo este trabajazo en el día de hoy lo voy a hacer lo voy a hacer ahorita esto más tarde citos pero lo demás esto lo tengo que hacer casi ya y así estamos por aquí mis chicas hoy viernes y también hay de que viernes hoy martes también me voy a poner ahora a escuchar eso es un buen dinar que van a dar de libertad virtual esto es de la proyecto que estoy haciendo para amazon fba me estoy instruyendo en estos asuntos menesteres esto es uno de mis planes de ahora del 2023 y arranque y arranque con cualquier así es que mis chicas y mis chicos esto comienza ahorita dentro de unos minuticos comienza a las dos de la tarde y me voy a poner también a escucharlo para irme instruyendo en toda esta parte porque la verdad la verdad los cursos que venden para la formación de esto es carísimo también estoy tan por comprar uno es un curso que se va actualizando cada vez que haya una información nueva o que haya una forma nueva de buscar las cosas y como ya estoy en esto a mí esto me tiene super emocionada porque es un trabajo que lo voy a hacer desde la casa y es un trabajo que me va con el tiempo me va a ir remunerando mis entraditas y mis cositas así es que chicas también estoy voy a hacer esto que no quiero que se me pase la hora lo voy a poner ahí mientras voy haciendo otras cositas voy escuchando también lo que ellos están diciendo y tengo ya mi cuaderno para hacer mis anotaciones de este webinar o curso virtual sobre los tres pasos para empezar a escalar un negocio en amazon este día así es que por aquí estamos en este día martes hoy estamos por aquí estamos haciendo cositas muchas cositas juntas y espero que en un futuro ya tener fruto con todo esto que estoy haciendo y nada voy a hacer ahora voy a ponerme a recalentar un poquito de café que tengo allí que ya lo hice por la no por la tarde no por la mañana sino ahorita cuando llegué de hacer la diligencia colé un café y ahora comí y vuelvo otra vez voy a beber un poquito de café antes que sean las dos de la tarde porque ya después de esa hora a mí no me gusta tomar café porque siento que me quita el sueño por eso el cafecito de la tarde yo me lo tomo bien tempranito de la tarde claro está no me quite el sueño en la noche aunque yo siempre he sido muy cafetera pero siento como que me como que me quita un poco el sueño y eso no me gusta me gusta dormir mi noche completa así es que mis chicas y mis chicos por aquí andamos y también estaba barriendo la casa y haciendo muchísimas cosas juntas pero qué se va a hacer hay que hacerlo así así es que mis chicas y mis chicos nos vemos ahorita aportar alguna alguna cosita para para mejorar de experiencia, bueno, es todo el mundo, también como era de esperar, tiene cero experiencia, lo cual perfecto, porque vamos a empezar desde cero y hacer cosas casi, bueno, interesante. Bueno, perfecto. Bueno, es casi todo el mundo desde cero o con alguna cosita ganeja, o con respecto de cero, etc. Bueno, pues venga, yo creo que ya son unas 7 días, hola, hola, mis chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Por aquí ya, hoy es día, qué día es, hoy 16, no mentira, hoy es 18, 18 de enero ya por aquí, tenía unos cuantos días perdida, que no hacía blog, ni blogueaba, ni nada, pero es que estoy en mi ajetrín de aprendizaje de mi proyecto, que quiero ver si arranca ya para febrero. Entonces, estamos por aquí en la cocinadera, miren, estoy haciendo unas berenjenas, la estoy hirviendo a vapor, para que quitarle la cáscara, para que se cocinen ahí a vapor, y luego entonces aguizarla un poquito, y aquí la, ya esa casi, casi, casi está, a dejarla otro poquito más, ahí, al vapor, a esta olla, es como es, eh, así, como, eh, en triángulos, la tapa es redonda, por eso no tapa bien, pero, ahí la estamos cociendo, y aquí ya estas están, están cocidas, miren que facilito se le quita la cáscara, para luego, eh, miren, ahí se le quita así, miren, eh, rapidito, se le va, para luego guisarla, y, así es más rápido, yo siempre la he hecho, eh, como dicen, eh, con papel lumínico, en la parrilla de la, estufa, pero, eh, me dijeron que la hiciera así, porque gastaba menos papel lumínico, pero a mí como me gusta de la otra forma, así no, nunca la había hecho así, hervida, me dieron esa, esa técnica, para, eh, quitarle la, la cáscara, facilito, se le quita, se le pega, ahí, de una vez, y como están bien calienticas, están muy calientes, ya, aquí, allí, la voy a, esta, esta, la voy a, agarrar un cuchillito, aquí, para quitarle este fondito, porque está bien caliente, chicas, está muy caliente, y, aquí, cortarle, ahí, ese pedacito, pequeñito, y así quedan, ya peladitas, tiene un chinchín de cáscara, por ahí, se lo vamos a quitar, y la voy a poner en un plato, aquí, para que ustedes vean, como ya quedó mi berenjena, miren, así quedó la berenjena, luego voy a, a pelar esta, ya esta, está cocida, a ver, esta se le quita, mira, se le quita rapidito la cáscara, y esta la voy a, a terminar de pelar, luego, ya, las que están así, yo la abro, y las, miren, 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 como se le va, y le quito un poco de la semillita que traen dentro, porque no, realmente no me gusta, con mucha semilla, vamos a sacar esta otra, que está, ya esta está, ya esta está, y vamos, a apagar, y a botar esta agüita, hirviendo, echarla por ahí, entonces, ya esta está, esta si es que está, de verdad, miren, hirviendo, esta se le ve la, el, el vaporcito, hay que dejarla que se refresque un poco, para ya pelarla, por, completo, se le va toda, pero está, que quema, así que la voy a dejar ahí, que se refresque un poquito, y ahorita la termino de pelar, así es que mis chicas, la veo ahorita, y ahorita la termino de pelar, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí, chicas, estamos planchando un poquito de esa ropa que tengo ahí pendiente de planchar. Todavía aquí me quedan dos, una bata y tres camisas. Y para acá, chicas, me quedan, miren, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pantalones largos y dos pantalones cortos que planchar. Así es que estamos en planchadera esta tarde. Para así tener menos cosas que hacer ya para el fin de semana, me gusta tener un poco menos de cosas, no dejarlas acumular ahí. Así es que vamos a seguir planchando todas esas camisas.